Y que se prende el party, party Tú tranquila que yo aquí traigo la mari, mami Puro perreo, estamos en modos a party, party La nena quiere que la lleven pa' los parties Y si te metí una pali Y que se prende el party, party Tú tranquila que yo aquí traigo la mari, mami Puro perreo, estamos en modos a party, party La nena quiere que la lleven pa' los parties Y si te metí una pali Yo sé que me crezco Pero en el fondo no soy lo que mucho aparento Soy más modesto A veces un poco al garete, me difiero al resto Rápido y lento Le hago el amor a la pista como esa ya fuera, mi dama Soy un encanto y le encanto No necesito paredes, tampoco una cama Relaja la raja, mi dama Que dentro de poco nos vamos de aquí Ya me cansé de la chama Quiero una costeña que me haga feliz Si soy infeliz Es un vacío que nadie en la vida ha podido llenar Yo nunca busco los problemas, busco la salida La llevo tranquilo pa' no molestar Una puesta que la destrozo En el chat me agregó como hermoso Me dijo que era un delodioso Y ahora quiere que baje pa'l pozo Tú solo escríbeme Cuando queríte paso a buscar Dímelo, J-Go Por más que lo intenten, nunca van a llegar Que se prende el party, party Tú tranquila que aquí traigo la mari, mari Puro perreo, estamos en modos a party, party Las nenas quieren que las lleve pa' los party, party Aquí traigo una party, party Que se prende el party, party Tú tranquila que yo aquí traigo la mari, mari Puro perreo, estamos en modos a party, party Las nenas quieren que las lleve pa' los party, party Aquí traigo una party, party Yo quiero un mari y una Coca-Cola A tu jevita besarle la cola Ella es bien loca, se descontrola Se pone esa dime a la popola Quiero verte tu culo brincar Cuando las amigas vengan para acá El redder y la doble J las deja cansada En el party no duran las cuatro onzas Y solo quiere estar conmigo Ya está aburrida de estar contigo Le gusta lo que tengo abajo del ombligo De aquí no me voy Toda la noche yo sigo Y que se prende el party, party Tú tranquila que yo aquí traigo la mari, mami Puro perreo, estamos en modos a party, party Las nenas quieren que las lleven pa' los party Si te metí una party Y que se prende el party, party Tú tranquila que yo aquí traigo la mari, mami Puro perreo, estamos en modos a party, party Las nenas quieren que las lleven pa' los party Si te metí una party ¡Suscríbete!